¡Gracias! 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 ¡Ahí está! Necesitiendo para recubrarse Desde el ladrillo Parece que es un espacio para la puerta Para la puerta recubrarlo ¡Y eso es! ¡Se va a escapar, cancha! ¡Qué lindo se siente! Para el país del día de hoy ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y seguimos! ¡Sigue nuestro crecimiento del día de hoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso! ¡Muestro reconocimiento para los niños! ¡Como no se enfrentar el país, no se enfrentar! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Guama, América, Perú! ¡Presente el día de hoy! ¡Bresente el día de hoy! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De esta manera está ya dándose el ofrecimiento por responde ¡Para el padrino! ¡Después viene para la madrina! De parte, el novio, hoy para el padrino Luego ya se va preparando la familia de Giovannita para lo que es ya el ofrecimiento para su madrina. Miren cuántos regalos de recuerdos para el padrino Roberto. ¡Gracias, Roberto! ¡Gracias, Roberto! ¡Eso! ¡Gracias, Roberto! ¡Gracias, Roberto! ¡Gracias, Roberto! ¡Gracias! ¡Gracias, Roberto! ¡Gracias! ¡Gracias, Roberto! ¡Gracias, Francisco! ¡Hacen penar, hacen penar! ¡Gracias… ¡Ay, ay, ay! Al padrino, al padrino, al padrino Al padrino hay que entregarle, por favor Eso Esto es el principio, va con el padrino Ahora el padrino, ahí está Todo es para el padrino, luego viene con la rodina Al padrino, al padrino Ya se dice el padrino El ofrecimiento es para los padrinos Para el padrino, todo es para el padrino El ofrecimiento es para el padrino Luego viene para la padrina Luego viene con la masquilada del padrino Ahí está Gracias, gracias, señor Roberto Hoy se está convirtiendo entre ellos Ay, ay, ay La rodilla de Roberto se presenta con el padrino Forjito Vamos Forjito Yo contento Farge el día de hoy Al padrino El ofrecimiento es para el padrino Eso es Ay, ay, ay El ofrecimiento es para el padrino El ofrecimiento es para el padrino A ver, a ver A ver, al padrino Está ahí, muy bien, gracias Ok De esta manera Gracias, gracias El ofrecimiento es para el padrino De parte de Nuestro amigo Con mucho cariño Con mucho cariño Y de parte de Forjito Vamos a bailar este buenito Para la familia Ñanguín Copa Con mucho cariño De parte del marco musical Somos amigos del Perú Eso Ahora sí Vamos a bailar este buenito Qué lindo Qué lindo, qué lindo es bailar Esta música Y hoy en el atendido El corte de Joana Con cariño Claro que sí Así se baila, señor Félix Eso Se va preparando la familia De Joana Para el ofrecimiento A la padrina Para el de no Sala Más Sala Más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay Dios! Y si hay un ángel, un ofrecimiento para la gente acá, la señora Chica, gracias, muchas gracias le hice a mis compadres, dándoles un abrazo por el movimiento ahí, y lleno de un jugo, un jugo de grano, un jugo de cosecha, y gracias, muchas gracias, los padres muy contentos, hoy ya se presenta la familia Marti, dándole un ofrecimiento para la gente acá, la señora Mercedes, gracias a todos ustedes, miren cuánto recuerdo, cuánta gratitud, y están los seres, y están los volcados, y están las ricas cervecitas, gracias, gracias, y están los regalos, los ofrecimientos, las guaguas también están por la mano, muchas gracias, pero son una guagua también para mí, ahí está, gracias, toda la familia Marti presente el día de hoy, la mancheta de Valle Grande, también está presente el día de hoy, acompañando a Giovanna, el doctor, muy bien, muy bien, por una sola causa, el matrimonio, de Jorge, y de Valle Grande, ahí está, 20 segundos, ya estamos, más o menos, eso, tornecita, queda con la familia, con Dios, eso, así se va, ¡No sé si se va a gozar con esta noche! ¡Ven a poco de la mano! ¡Lejordito! ¡Y yo voy a quitar! ¡Ahí está! ¡Arruela, arruela, arruela! ¡Que no vuelva! ¡Y este tipo de ceremonias! ¡Cuidado con la ropa! ¡Qué bonita familia! ¡Hoy vendido a salir! ¡Hoy vendido a salir! ¡Ahí está! ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Por Dios! ¡Qué bonita espectáculo que se ve hoy! ¡Que se ve a cabo en esta noche! ¡Cazamarca! ¡En Cochimba! ¡Perú! ¡Aquí está! 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 F clausen!! ¡Eso... ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Esooo! El marco musical de Orquesta Somos Amigos del Perú, acompañando a Jorge, acompañando a Giovanna, a toda la gran familia de Ñaguitopamal. ¡Llámese Paloni! ¡Guala, señor Pechito! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso es el universo! ¡Ahora! ¡Eso sí! ¡Y seguimos los cantos para el melón! ¡Con la ofrecimiento! ¡Eso es el universo! ¡Gracias, Francisco! ¡Gracias, Giovanna! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, Giovanna! 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 ¡Gracias, Giovanna ¡Eso! El Félix Isolosco ya se cansó y era malo Y además ofrecimiento a la graciosa Gracias, gracias Y ya quedan dos más guaguas Ofrecimiento a la madrugada de la señora Manzones Muy contenta, muy contenta Y ya quedan dos más guaguas 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 Para la señora Manzones Marina de Noro y Giovanna A mi día de hoy ¡Eso sí! Ahí están los ofrecimientos Día 7 A la madrina, la madrina A la madrina, gracias Gracias, gracias Y vamos terminando ya con los ofrecimientos La última huentecita La última huentecita del ofrecimiento Para entregar a la madrina A la señora Mercedes La última huentecita del ofrecimiento Y se viene otro ofrecimiento Que viene otro ofrecimiento Y ya quedan dos más guaguas Y ya quedan dos más guaguas Que viene otro ofrecimiento Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Vamos a invitar a la familia Urbina, por favor, con un ofrecimiento, como de costumbre para su compadre de la vida, el señor F. Mateo Marti, la familia Urbina que se hace presente de este ofrecimiento muy bonito, muy bonito a esa bolchecita eso, gracias a los de la familia muchas gracias muchas gracias de esta manera y este día lo que corresponde a su compadre el amigo Mateo Conti con este ofrecimiento emocional para que se compadre para que se compadre para que se compadre ahí está eso sí ahí ya se acerca se acerca ahora sí otra bestecita hay la bendita y se viene la familia urbina para que se compadre la vida y se compadre ayer 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 una viana una viana una viana una viana y eso 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 van a las malas van a las malas van a las malas van a las malas a los compadritos a los de la vida a los compadres a los compadres de la vida el amigo Timoteo Marto muchísimas gracias abre un baile para que vayan los compadres por favor un baile un baile un baile por favor para que vayan un baile un baile una viana o la chimna es cwr una viana un baile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!